En el marco de la celebración de los 104 años del Teatro Nacional de Santa Ana, el escenario ha comenzado a lucirse con estrellas nacionales e internacionales. En una presentación clásica, alineada al estilo barroco, Foro Cultural Alemán presentó un concierto con instrumentos de cuerda. La Joven Orquesta de El Salvador es una orquesta que se está preparando profesionalmente para dar conciertos en diferentes lugares. Nosotros especialmente estamos muy contentos, puesto que tenemos aquí a la solista Ana Caterina Klaus, que es alemana de origen salvadoreño, puesto que ella creció, creo que también nació aquí en El Salvador, y a muy temprana edad se fue y ahora está terminando sus estudios como virtuosa del violín. Una artista alemana fue la estrella del concierto, luciéndose con sus habilidades como violinista. Me ha gustado tanto trabajar y tocar con jóvenes que son tan talentosos, hacen mucho esfuerzo para tocar música clásica y me gustó bastante ese ambiente con ellos, también tocar con ellos la música, disfrutarla, trabajar también el estilo barroco, que es muy diferente, muy distinto a otros, por ejemplo, el estilo romántico, y eso me gustó bastante. La Joven Orquesta de El Salvador acompañó el concierto presentado por el Foro Cultural Alemán. Como siempre nerviosa, todos estamos nerviosos siempre al momento de tocar, pero igual intentando disfrutar la calidad del sonido de la solista, nuestra amiga, y pues esa característica de la música barroca que lleva el instrumento que yo pude tocar. La embajada alemana se mostró complacida con la presentación musical, así como con la acústica e infraestructura del teatro. Tenemos una buena cooperación cultural y como Santa Ana tiene uno de los teatros más bellos del país, que también tiene una acústica muy buena, entonces aquí sí vale la pena organizar eventos culturales. Este concierto se realiza en el contexto de los 104 años del teatro y la invitación es para usted, amigo televidente, que se acerque para participar en las actividades que se realizarán en esta institución para celebrar un año más, culturizando a la población. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.